Muy buenas noches. Bienvenidos al calor de este braserillo de los martes en Teletoledo. Y eso es lo que tiene realizar un programa en martes, que el calendario te marca de vez en cuando que coincida con el 13. Yo encantado y luego les digo por qué. Pero quiero conocer qué piensan nuestros invitados de hoy. Pasan, por ejemplo, por debajo de una escalera, no lucen prendas amarillas en momentos especiales, no van a un sitio porque les trae malfario, les da grima que se les cruce un gato negro, se han casado o se han embarcado un día 13, un martes, o la propia cifra del número 13 les trae, como decimos, mala suerte. Y que encima coincida este programa como hoy en martes, pues a muchos quizá, a lo mejor, como digo, les da malfario. Se lo voy a preguntar. Antonio González Jerez, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Eres supersticioso? Pues no, de verdad que sabía que era martes hoy, pero fíjate, lo de 13 no había reparado. De nada lo mismo. Nos acompaña hoy Orlena de Miguel, que representa a Ciudadanos, que también estuvo la semana pasada con nosotros, buenas noches. Sí, repito, sé que no me ha dado miedo el martes y 13. No se ha puesto nada especial, no tiene ninguna manía especial. De hecho, me ha pasado como a él, no había reparado, yo sabía que era 13, pero no me da cuenta que era martes, me ha pasado al revés. Y no, vamos, yo es que soy supersticioso solamente por lo positivo. Si da buena suerte, me lo creo, si no, no, muy práctica. Carmen Río Lobos, Partido Popular, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Usted... Nada, yo sabía que era martes, sabía que era 13, no tenía el más mínimo reparo, no soy supersticiosa, me encanta el amarillo, me encantan los gatos negros, me pongo por debajo de la mesa, de la puerta y de la escalera, y no tengo ningún tipo de superstición sobre nada. Ahora resulta que el martes 13 es una leyenda. ¿A Javier Semprún le da malacrima a buenas noches? No, yo no soy supersticioso, pero porque trae muy mala suerte. Claro. Entonces no soy supersticioso. Manías especiales en un martes 13, como ya está. Y a Santi Vera, buenas noches. Buenas noches, pues yo sí que soy algo supersticioso, suelo tener de vez en cuando algunas manías, pienso algunas cosas, y hoy que en martes 13, pues también estoy pensando que es buen momento para romper esas supersticiones, así que vamos con ello. Muy bien. Representante del PSOE aquí en El Brasarillo, y el representante de Podemos es nuestro amigo Iñaki Errazquín. Muy buenas noches. Buenas noches. Lleva ahí una pegatina. Sí, dice no más precariedad. ¿Y de qué va eso? Pues de que no queremos que haya más precariedad. En todos los aspectos. En todos los aspectos, y es posible corregirla, pero como me estabas preguntando, me ibas a preguntar, por la mala suerte, esto sí que es mala suerte, tener esta precariedad, que llevamos tantos años ya con ella, y no es precisamente porque sea martes y tercios, que sea diario. Pero es genérica esa precariedad. Y tiene mucha, mucha culpa el santo gobierno que nos mal gobierna. Bueno, pero hablemos del martes y trece. Pero es que lo tengo que decir, porque el martes y trece para Rajoy no existe todos los días del año. ¿Y para Iñaki Errazquín? Para Iñaki Errazquín nunca ha sido supersticioso. Bueno, ¿y Botellón? ¿Ha hecho Iñaki Errazquín Botellón? Yo no he hecho Botellón por una cuestión, es que cuando yo era joven, yo creo que ni existía el concepto. O sea, que nosotros hacíamos sexo, droga y rock and roll, que decían, pero yo, como lo de la droga, nunca lo he llevado bien y nunca me ha gustado, me quedaba con las otras dos cosas. ¿Y ahora qué? Pues ahora lo que queda ya es poco rock and roll. Bueno, se lo voy a preguntar, se lo voy a preguntar a ellos, se lo voy a preguntar, Antonio González Jerez, a ti te pilló el Botellón ya un poco tarde, ¿no? Pues esto es una, dicen que es una costumbre de finales del siglo XX, yo creo que, vamos ya más introducida en el siglo XX, ¿no? Pero Botellón, ¿cómo que no? Pues no, no ha ido conmigo hasta ahora. Yo empecé con el Larios con Coca-Cola, en las barras que ponen ahí en la verbena de mi pueblo, o sea que, y había que ir a pagarlo, es decir que, bueno, el Botellón también se paga antes en las tiendas, pero que era una cultura totalmente, vamos, que no existía, no es como ahora, es un movimiento que me ha pillado un poco tarde ya. Bueno, todavía eres joven, como Orlena, Miguel. Sí, 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 por supuesto, bueno. Orlena y su botellón. Hombre, a mí me pilló la moda empezando, pues soy ligeramente más joven que Antonio, pero a mí nunca me ha gustado, no me gustaba por dos razones, una, porque ya que me arreglaba a un parque me parecía absurdo, y por otro lado es que mi familia, aparte de mi familia, se dedicaba a la hostelería, y me parecía que es una traición irme a un parque cuando irme, a mi bar, aparte me tocaba trabajar muy a menudo, pues ya me iba yo a un local que estaba uno calentito, podía estar bien cómodo, ¿no? Y le ponían un vaso y podía beber tranquilo. Carmen Riólogos tiene su pasado, es decir, no es tan bodosita como parece. Pero no he hecho nunca botellón. Nunca he hecho botellón. No, 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 yo lo he vivido ya con mis hijos. O sea, sus hijos sí. No me gusta beber, no bebo nada de alcohol, bebo un poquito de vinito en las comidas, y algunas veces, no siempre, jamás he tomado ni un gin tonic, ni un cubata, no sé lo que es eso, ni coñac, ni whisky, nada, nunca jamás, no lo he probado en mi vida. Me gusta, ya digo, un poquito de vinito de la tierra, o un espumoso de la tierra, pero muy poquito, y luego agua, que es buenísima, o Coca-Cola. Pero lo guante que es entonces, Carmen, ¿qué pasaba? Solo bailar. No, yo no tengo la sensación de haber bebido alcohol en mi vida. ¿Y un cigarrito de la risa? Vamos a ver, yo fumé muy... No, jamás, jamás. Que te echas de partido. No, que fumé muy poquito. Fumé tabaco normal y corriente, pero muy poquito, y lo dejé el primer día que me dijeron, me dijo el médico, estás embarazada, y ya fue la razón suficiente para no volver a fumar en mi vida, y había empezado muy tarde. En Prun. También ha sido de los modositos, o sea, no ha sido de los albares. Yo creo que nosotros sí hacíamos, por lo menos nosotros en Madrid sí hacíamos botellón, yo soy de los que iba a Malasaña, de los que empezó el 2 de mayo en el instituto, pero no se llamaba botellón, se llamaba coger... ir a Malasaña a comprar una litrona de cerveza o un este y tomártela allí comiendo pipas. Ya el grado de sofisticación al que han llegado estos muchachos del equipo de música, el hielo, las neveras, tal, de eso no, pero sí, bueno, vamos, beber en un parque y comer pipas, yo creo que era una práctica habitual, por lo menos en el Madrid de mi juventud. Santi. Pues yo la verdad es que me estoy viendo que entre que soy algo supersticioso y sí que he ido de botellón, no sé, esto es algo bastante raro. A mí me ha pillado, a mí me ha pillado de lleno esa etapa y aunque como con Carmen igual, pues comparto que no bebo, yo quien me conoce sabe que no tomo ni una gota de alcohol, pero sí que hemos ido con los amigos, hemos estado en un parque hablando, charlando, bebiendo un refresco también, es decir, que uno no es de secano, no bebe alcohol, pero sí bebe otro tipo de refrescos y demás y lo hemos hecho, he escuchado música y demás y sí lo hemos hecho, pero viene cierto de que hacerlo con una cierta conciencia y sobre todo vamos a dejar un poquito las cosas, como no las encontramos, ser un poco limpios, eso siempre hemos tenido, por lo menos en mi caso, hemos tenido esa conciencia. Iñaki entonces, como ya hemos dicho lo del rock and roll, el otro, pues entonces se sobreentiende, esto se hacía en la calle también, yo sí que a mí me tocó la parte de los guateques que es aquella época y tal y con y lo hacíamos en pisos, yo estaba estudiando en un colección de botellón, nada, o sea, no era grupal, no había alcohol, bueno, alcohol había, claro que había, pero en los pisos. Pues esta es la moda que se extiende. Lo cual tiene con los discos de la Merinda, me ha dicho, honestamente. Es claro, como había alcohol, le era más fácil el disco de fundador, pero de todas maneras... Esta es la moda que se extiende en parte de la juventud española, juventud o adolescencia, porque es precisamente en las edades menores donde se practica esta costumbre de consumir grandes cantidades alcohólicas en la vía pública. ¿Qué está produciendo esta permisividad? Y, por cierto, ¿por qué hay permisividad? ¿Por qué se permite beber en la vía pública cuando está prohibido? ¿Por qué se permite la venta de alcohol a menores? Que se ensucien las calles, que se moleste a los vecinos, que se dibuje esa imagen también incluso de decadencia. El fenómeno del botellón, más que fenómeno, creo que es algo que fomenta prácticas no muy saludables. Como tampoco es saludable lo que ayer destacaba la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, que en las aulas de nuestra región preocupa y mucho el acoso escolar y el ciberacoso. Ayer conocíamos que en los colegios, en las escuelas, en las aulas de nuestra región se registraron 130 casos de acoso escolar el año pasado, en 2017, y que Toledo y Albacete fueron las provincias donde más se registraron. ¿Qué políticas de educación se deben plantear? Serán dos asuntos que vamos a abordar y que no debemos dejar pasar porque está en juego el futuro de la región, la que van a heredar precisamente esos adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad. Y no demonizamos, afortunadamente, tanto lo del botellón como estos casos de acoso en las aulas no recogen datos masivos, pero no por ello vamos a dejar de tratarlo. Como el trato que según algunas ciudades que disponen de campus universitarios en la región o sedes están recibiendo desde algunos sectores de ciudades como Cuenca o Talavera de la Reina se tacha de discriminatorio el reparto de grados y titulaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. La universidad regional que tiene varios frentes abiertos como el de su financiación que disminuyó el pasado año y que después de publicar el mapa de las nuevas especialidades parece que no contenta o deja conforme a todo el mundo. Y por último, la corrupción. ¿Cómo no vamos a tener la ración semanal o diaria de esa lacra del mangoneo que les acostumbramos en los medios de comunicación a traerles esta misma semana la corrupción viaja de norte a sur en Andalucía al juicio de los ERE en Madrid la trama pública con el ex consejero Francisco Granados implicando a grandes figuras de la política partidos políticos pidiendo comparecencias en el Congreso y los ciudadanos cada día viendo cómo esta ciénaga no se seca es decir, que sigue brotando la corrupción que como antes decía también es imagen de la decadencia a la que puede llegar la política. Pues como cada martes al calor del braserillo vamos a analizar a fondo estos temas desde las opiniones diversas de nuestros invitados que no sé si en sus costumbres juveniles ya me han dejado claro esta bala de hacer botellón al final no me la han dejado claro creo que ha cambiado algo en nuestra generación o de nuestra generación a esta parte el modo de divertirse pero este fenómeno que se da cada fin de semana es preocupante porque permitirlo está fomentando entre otras cosas el consumo de alcohol entre los menores y yo creo Orlena que ahí está el problema hay permisividad de las autoridades a la hora precisamente de permitir que en plazas en jardines en calles de nuestra comunidad de nuestras ciudades se esté bebiendo alcohol en la vía pública que lo hagan menores que compren ese alcohol de forma ilegal que están atacando al ocio legal que es el de los hosteleros tú has dicho que vienes de familias de hosteleros esto es un problema de qué? de educación que se permite todo hombre es un problema a ver aquí hay dos problemas uno por lo que se prohibió que además se las he enumerado muy bien por tema de salud pública sobre todo porque muchos la gran mayoría son menores además de de los problemas de convivencia que se generan no solamente la suciedad sino también los ruidos etcétera y además eso se les está pidiendo a unas personas con un negocio legal que pagan sus impuestos con unas limitaciones de horario de licencias de insonorización tienen todas las trabas del mundo y luego se permite que a lo mejor en el parque de enfrente se esté consumiendo alcohol sin ningún control y aquí tenemos ese problema que es un problema grave todos estamos de acuerdo en que lo es de hecho nos hemos puesto de acuerdo todos los partidos se pusieron de acuerdo en ese momento en que había que prohibirlo y ahora como con otras cosas que pasan en España resulta que tenemos una ley y no se hace cumplir la ley si no se hace cumplir la ley no sirve para nada la ley entonces aquí es la parte ejecutiva no la legislativa la que tiene que actuar y esto no sé si es por temor o por qué realmente yo no lo entiendo porque no se es más simpático por no hacer cumplir las leyes de hecho cuando se puso esto de que hay unas razones poderosas hay unos argumentos poderosos pues tendrá que hacerse cumplir porque la ley está de parte de la razón en este caso Antonio hay permisividad las autoridades bueno yo te hago esa pregunta tú desde tu punto de vista puedes incluso también analizarlo para mí sí o sea yo sí que soy consciente de que se está permitiendo y muchos ciudadanos que nos están viendo también de que se está bebiendo la vía pública que estamos fomentando pues que en el futuro tengamos de esta generación futuros alcohólicos evidentemente ¿no? Sí, incluso se facilita esas situaciones nuestras odias todas si te das cuenta se mueve como es lógico y natural por cuestiones o resortes muy diferentes hace dos décadas por ejemplo el tema del botellón también la cuestión de las nuevas tecnologías las redes sociales es decir introducen unos hábitos de vida totalmente diferentes no tienen nada que ver cuando hablamos antes Iñaki de los guateques guateques sin móvil o sea le dices a un chico joven que hacíamos guateques sin un móvil sin un teléfono y dice bueno ¿y cómo quedabais? pues ya sabíamos que estábamos allí es decir la gente los jóvenes tienen que saber que hubo personas como nosotros que fuimos capaces de ir creciendo sin necesidad de móvil y de otras nuevas nuevas tecnologías y al final como todas las cosas cuando te excedes cuando te excedes en cualquier cuestión pues lógicamente o origen es un problema no es lo mismo que se junten a pasarlo bien una noche 12 personas que 4.000 4.000 que se les facilita un recinto determinado que se acordona efectivamente que lo protege la policía local claro todo eso cuando se produce un exceso en la masa pues lógicamente se llegan a infringir muchas normas porque te crees inmune en el anonimato consumes alcohol te pones violento creas suciedad estamos viendo imágenes en la televisión eso hay que limpiarlo o se queda así lógicamente tiene que haber un sobrecoste en los servicios de limpieza aparte del daño personal de cada cual que tiene que ser responsable yo creo que existe una cuestión yo os digo siempre en las familias pues la familia yo creo que es el primer nicho donde tiene que en fin que educarse las imágenes que están viendo nuestros espectadores son precisamente de lo que el día después el día después una mañana después en un parque cualquiera de Castilla-La Mancha de la provincia de Toledo donde estamos viendo precisamente todo lo que produce el botellón es decir aquí hay un problema también de educación porque Santi Vera te voy a decir lo que apuntaba Antonio tú eres más joven te voy a decir a ti un recaíto nosotros íbamos a las discotecas nos tomamos nuestras copitas con pocas porque había poco parné también había poquito dinero cenábamos ahora no comen y luego se bailaba una cosa que se llamaba bailar bailar en las discotecas una cosa parece de extraterrestres ahí fíjate y de vez en cuando una cosa se llamaba agarrado también nos gustaba pero vamos ¿sabe lo que hacía? ya termino con la sanedota del abuelo cebolleta pues que te cogías tu castañita con tu amiguete de toda la vida y vamos ahora son grupales pero no se anunciábamos no había micciones en la calle es decir la imagen era otra hay muchos hosteleros y muchas ciudades que se están quejando de que esto no puede continuar así sí, yo fíjate que ese recado me encanta aparte porque me vas a sacar todo del pasado al final aquí esto va a terminar siendo un confesionario más que otra cosa yo también he ido a discotecas bastante me ha gustado la verdad es que me encanta y me sigue encantando la música y por eso es por lo que yo siempre he ido bueno pues de fiesta como cualquier chaval y cualquier chica joven ¿no? hay que partir de un punto de vista y es que no se puede permitir que los menores beban es decir el derecho a beber a querer beber o no nos pertenece en este caso a las personas que tenemos una mayoría de edad si no me equivoco y entonces tenemos que tener la opción de hacerlo o no hacerlo pero los menores de edad creo que no es lo conveniente por lo menos cuando empiecen a hacer a edades tan tempranas como se pueden estar haciendo el problema está en las alternativas yo creo que también hay que dar alternativas no podemos aquí demonizar a todas las personas todos los jóvenes que se van de botellón si no les damos ninguna alternativa y yo antes de venir aquí hablaba con un grupo de chavales jóvenes y me decían dice Santi es que lo que no es normal es que me salga más barato irme de botellón que alquilar las pistas para jugar un partido de fútbol eso me lo decían y tienen razón como defiendo yo darles una alternativa si no es posible pues se ponga a correr por ejemplo sí, está claro que el running lo que pasa es que quizás es lo más difícil el coger y unas zapatillas y campo adelante pero hay que darles alternativas ya no hablo solo deportivas sino también culturales hay que darle otro tipo de alternativas hay una frase que me ha encantado y que buceando un poco veía de juventudes socialistas y dice la juventud de socialistas lo fácil es prohibir o permitir el botellón pero no estamos aquí para hacerlo fácil estamos aquí para hacer las cosas bien Río Lobos he oído vamos me lo han dicho a mí como informador y como director de algunos programas de radio luego hablaremos de la radio en este día tan especial me lo han dicho a la cara dirigentes de tu partido y del partido de Santibera y de otros partidos que es difícil porque es bastante duro lo que voy a decir pero es que estas cosas se dicen off the record y al final pues evidentemente como informador no te deja o como no sé como alguien que cuenta la realidad de una ciudad de una comunidad pues no te deja no deja deja los pies de los caballos a los políticos algunos políticos dicen que son votos a mí me lo han dicho así a la cara a mí me lo han dicho así no te digo o sea a todo en general yo creo que el botellón es el exponente y lo que vemos todos de un problema grave que tiene en este momento la sociedad española permitido Carmen y el problema grave no es solo el botellón que ya digo que es el exponente lo que vemos como una consecuencia de otras cosas que es un problema grandísimo que tenemos en nuestro país y es el consumo elevadísimo de alcohol por parte de nuestros jóvenes e incluso niños porque todas las estadísticas y el plan de drogas lo está diciendo te dicen lo siguiente cada vez hay más jóvenes que consumen alcohol cada vez este consumo de alcohol se da en edades más tempranas hay niños con 12 y 13 años que empiezan a consumir ya alcohol a pesar de que esté prohibido de que teóricamente no lo vendan habrá otros compañeros mayores que ellos que irán lo comprarán en el chino o lo comprarán en donde sea y al final lo consumirán en el supermercado además el consumo de alcohol está fundamentalmente centrado en fines de semana pero además la cantidad de alcohol que se consume no está distribuida entre los 7 días de la semana sino que son sábados y domingos o viernes por la tarde y el sábado por la tarde noche lo que quiere decir que las ingestas de alcohol son elevadísimas en un tiempo muy corto y cada día nos dicen en los hospitales que hay los viernes en la madrugada y los sábados en la madrugada más niños ingresados con comas etílicos en situación realmente lamentable o sea un costo más para la seguridad social tenemos un problema tenemos un problema gordísimo tenemos un problema gordísimo que hemos de atajar y yo lo que creo es que y además voy a poner un ejemplo que a mí el otro día me impresionó mucho si voy a ser muy rápida vamos a ver yo estuve en una conferencia del eminentísimo cardiólogo Valentín Fuster y él nos comentó en esta conferencia que las edades para educar a una población la edad ideal él hablaba de factores de riesgo cardiovasculares de la causa de mortalidad más importante que hay en España y en todo el mundo que son los infartos y los ictus y en fin los temas circulatorios y del corazón y decía que entre 3 y 6 años no más tarde tenemos que educar a los niños y que necesitamos que nuestros profesores en el sistema educativo sean los mejores y los mejor pagados para hacer esta labor que es fundamental para tener a una población educada desde el punto de vista de protección y prevención de la salud entre los cuales está todo el tema de drogodependencias y de alcoholismo y desde luego lo que necesitamos también es a unos padres concienciados es decir los padres no podemos cerrar los ojos y no saber que nuestra niña o nuestro niño llega a las 5 de la mañana con una borrachera monumental a casa o que te llaman de urgencia para que vayas a recogerlo está claro que quien tiene que educar antes de los políticos yo he hecho esa valoración sobre el tema del cambio de permisividad por los votos quien tiene que educar es la familia evidentemente los padres yo creo que estando de acuerdo con lo que estoy oyendo más o menos principalmente es un tema de cuál es el ocio cuáles son las costumbres de ocio entonces lo que no podemos pretender es que en pleno siglo XXI corregir este problema con los principios del siglo XX de cómo éramos nosotros de jóvenes y cómo actuábamos nosotros si empezamos por eso de esa tertulia de abuelas me estaba preocupando por decirlo si tú tienes un chaval de 14, 15 años aquí y nos oye hablar le estamos hablando en chino y sobre todo no le estamos motivando en absoluto para que él piense que tiene un problema le estamos reafirmando en que su generación es diferente en que ellos son diferentes y en su independencia tenemos que analizar por qué el ocio en nuestra generación empezaba a las 5 de la tarde y a las 10 y media 11 estábamos todos en casa y ahora salen a las 9 a las 10 de la noche para estar a las 5 de regreso el que no se va a desayunar por allí y tenemos que analizar por qué por la noche hay ya chavales de 14 y 15 años que salen por las noches y que han ganado la batalla a sus padres de por qué se puede salir por la noche y por qué se puede salir a beber qué alternativas puedes dar a las 2 de la mañana a una gente que sale de ocio locales cerrados música y poco más pero es que los conciertos también llevan su ingesta de alcohol y salvo que los pongas a jugar al voleibol a las 2 de la mañana no tienes mucho entonces lo que tenemos que hacer es no lo que tenemos que hacer es enfocar ese problema tú quieres acabar con el botellón en una zona con dos policías locales un servicio sanitario y que los jóvenes se sientan no controlados protegidos y la edad tampoco la puede controlar la policía local la edad tampoco la puede controlar si la puede local pero 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 al final resulta que ponemos a las policías locales pero no controlamos la edad porque porque vuelvo a decir se está permitiendo es que se está permitiendo pero cuál es el procedimiento tú eres policía local ves a un joven cumplir la ley no se puede beber en la vía pública lo detienes lo detienes detienes al chaval lo llevas a comisaría o avisas a sus padres o sencillamente haces lo que se hace como mucho una multa y la multa económica no soluciona nada pero el mensaje es el objetivo es beber o beber no pero no el objetivo es formar el objetivo es formar a la gente en contacto con el alcohol si tú lo prohíbes lo estás dando un grado es decir pensar en vosotros cuántos mayores saben que fumar da cáncer y mata y se sigue fumando es muy buen ejemplo lo saben y antes se fumaba en los bares se prohibió se empezó además a perseguir hubo multas ahora a nadie se le ocurre ya es una cosa que se nos ha metido en la cabeza y ya no se fuma no no se fuma en la puerta del bar y lo que se ha conseguido es que los ayuntamientos pongan un impuesto para que cuando los bares ha bajado el consumo ha bajado el consumo yo creo que no hay fumador espacio yo insisto en el tema de la masa que el mensaje primario que se llama es que hay que beber por narices o sea si no te coges el colocón parece que no has hecho tu función de ese sábado o de ese viernes pero eso lo hemos hecho el 99% de la población también los de antes y los de ahora pero Carmen si las estadísticas son abrumadoras ¿de verdad crees que todos los que están en el botellón vuelven colocados a sus casas se borrachan quiero escuchar pero es que ahora yo creo que el problema es la cuestión grupal es decir antes no había congregaciones de miles de personas y yo creo que eso en el anonimato te facilita mucho más el de bueno pues mira coge yo soy uno más aquí no se entera nadie yo creo que antes íbamos más por grupos más pequeños que te podías controlar mucho mejor pero es que ahora insisto en la masa y parece que es una competencia o sea si no te colocas en fin estás haciendo el ridículo y eso no puede ser yo iba a decir no es así iba a decir porque aquí se hablan de miles de jóvenes juntos y tal como si fueran las hordas de Atila y aquí he dicho que no he demonizado porque ni los datos del tema que vamos a hablar después y este son tampoco alarmantes es decir está muy localizado pero es importante pero si nadie duda es que es un problema evidentemente y sobre todo es un problema pero yo sí que es alarmante y a lo que me refería es que a veces se os va un poco digo porque vuestras personas prácticamente todas viviesen capitales yo no yo vivo en un pueblito y entonces bueno tú también vivís en un pueblo también existen los pueblos pero no es lo mismo no son miles de personas las que se juntan a tomar un viernes por la noche en un pueblito chico se juntan 30 o 40 y puede ser que 100 en un día mal pero si eso es otra cosa es que se junten en unas capitales etcétera todo eso lo sabemos pero hay un asunto que yo creo porque ya se ha comentado aquí varios temas con los que estoy totalmente de acuerdo hay una falta de recursos económicos en los jóvenes que les facilita buscarse la vida barata que eso quiere decir ir a comprar barato que encima compran mala calidad esas otras el tema que ya se ha comentado también y con el que estoy de acuerdo es que falta ocio alternativo y lo habéis comentado los dos y tenéis toda la razón todas esas cosas tienen soluciones políticas pero no represivas porque aquí parece que la vida empieza ahora yo he bailado más que nadie de los jóvenes que nos están viendo y Javier tú y yo para siempre tener a nadie más somos prácticamente la misma generación yo estaba interno en Logroño y yo recuerdo que cuando estaban en los visitas internos por las mañanas los domingos había una sala de fiestas que había por las mañanas sin alcohol para los jóvenes y para los niños íbamos con 14 años y os iban a buscar los curas allí a la biblioteca no, los curas se buscan por las noches pero no los dejábamos o sea, tú estabas tú de Podemos algunos y tú eres descarriado totalmente yo soy jesuita me voy a la publicidad vamos a la publicidad y luego por favor os voy a pedir a cada uno en 20 segundos porque ya me está diciendo el director que me vaya a publicidad una solución porque tenemos a cuatro representantes de la política de cuatro partidos políticos una solución en 10 segundos y dos periodistas y después vamos a seguir hablando de juventud parece que va a ser un monólogo o algo monográfico porque vamos a hablar también de aulas las de Castilla-La Mancha que en el último año registraron 130 casos de acoso escolar y ciberacoso que es otra cosa atacar y acosar a través del móvil y de esos casos los más numerosos se dieron en las provincias de Toledo y Albacete enseguida aquí en El Braserillo y el debate continúa incluso cuando ustedes están viendo esas buenas recomendaciones aquí en Teletoledo nada unos segundos nada más Iñaki solución desde Podemos lo primero que las conductas las conductas de riesgo son inevitables eso hay que tenerlo en cuenta porque todos hemos sido jóvenes y a ciertas edades se cometen en fin locuras vamos a decir que no se cometen de mayor evidentemente yo como todos los estamos aquí hemos tenido menos edad que la que tenemos ahora y hemos hecho a veces cosas que dices hoy día estoy vivo de milagro o he hecho algún exceso en un momento determinado muy poca gente se salva salvo Santi que iba para Jesuita como yo y luego no se ordenó pero vamos lo normal es que la gente a esa edad y luego hay otro asunto que nos ha dicho yo creo que sí que hay que comentarlo más allá de que ya se ha insistido en que hay que buscar soluciones saludables y de ocio alternativo pero esa es la cuestión de la diferencia de edad porque no es lo mismo 14 años que 29 pero que estadísticamente se es joven hasta los 29 ya los 30 empieza a ser uno esto es como cuando a los 65 te hacen anciano por decreto yo creo que no es lo mismo y tú decías antes Jesús es que no se puede vender alcohol a menores claro pero es que resulta que en un grupo de gente hay de 16, 17, 18, 19 pues los 18 y 19 compran para los de 16, 17 por eso digo no se puede poner diques al mar no por lo menos por la vía represiva hay que combinarlo con una alternativa sociopolítica que sea saludable y que sea lógica ¿qué solución piensa el Partido Popular? Carmen educación educación y educación nosotros pensamos que la única forma de que no las generaciones que ya están que se las puede corregir algo sino las generaciones futuras hagan un consumo de todo desde los alimentos hasta el alcohol de forma responsable y teniendo un equilibrio entre el consumo y su propia vida eso es básico y fundamental y si no hacemos eso tendremos unas generaciones con serios problemas de salud aparte de otro tipo Vera educación y comprensión respecto a las personas que se van a tomar esas medidas o esas correcciones es decir hay países como Irlanda que han apostado muy fuerte por el deporte en edad escolar y posescolar y han reducido sus niveles de consumo de alcohol muchísimo creo que los ayuntamientos hoy en día tienen mucho que decir en la administración más cercana al ciudadano y al ciudadano joven y tenemos que hacerlo de esa manera no digamos nada si hablábamos que en deporte es inalcanzable no digamos el cine un parque de atracciones si le damos una alternativa tenemos la generación mejor formada que tenemos actualmente yo creo que ahí es un problema muy amplio y además hay muchas visiones porque no es lo mismo en el conen a menores con gente más mayor pero lo que está claro yo creo que muchos de aquí somos padres y de lo primero que nos damos cuenta cuando somos padres primerizos es que hay que ponerle límites al niño y unos límites para que crezca para que tenga un desarrollo sano y normal pues eso no tiene por qué dejar de ser con 13, 14, 15 incluso más las normas están para cumplirse y cuando tú tienes unas normas además con unos límites lógicos que todos estamos de acuerdo en que eso está parado no es nada represivo simplemente no se puede beber en la calle pues no se puede beber en la calle punto es verdad que se pueden dar alternativas de ocio pero es verdad también es que ahora no tienen dinero y no tienen alternativas de ocio pues yo tampoco tenía ni un duro y no tenía alternativas de ocio y aún así salía y estaba en la calle quizás que tenemos que ir cambiando un poquito dejar de ser tan permisivos si es que pobrecitos o mucha que decirle a los dos de la mañana están por ahí también porque los horarios de los padres han variado mucho ahora los padres no están tanto en su casa entonces habría que hay que atacar el problema desde muchos ámbitos pero desde luego levantar la mano y decirle no tenéis por qué cumplir las normas porque pobrecitos no creo que sea la solución pues yo voy a dar una medida práctica que creo que tiene mucha culpa de esto y que además se enlaza con el siguiente tema que es que es volver a los chavales de menos de 14 años a la escuela sacarlos de los institutos y volver a marcar una barrera educacional entre la escuela y el instituto que es donde se forja en gran medida el ocio y que ha sido desde mi punto de vista un error nacional muy grave Antonio yo creo que divertirse es justo y necesario si no nuestra vida sería una cosa eso lo tengo claro pero igualmente digo que si te pasa de frenada en lugar de divertirte tienes un problema yo creo que son dos cuestiones muy básicas que cualquiera lo entiende y cuando decimos medidas alternativas hombre que eche un poquito de imaginación cada generación la nuestra las anteriores de hace un siglo echarle imaginación para pasar el rato es pasar el rato pasar rato bien no con un problema y el reggaetón que también para mucha gente es un problema también bueno vamos a seguir hablando de educación reducir el acoso escolar ayer lo puso de manifiesto la consejera de bienestar social de la junta de castilla a la mancha aurelia sánchez en el acto de presentación de una campaña que incluirá algo que conocen muy bien los jóvenes y todos un chat en el que podrán participar no solo los escolares los niños afectados por un acoso sino también los testigos de esas situaciones de acoso o ciberacoso ya que en 2017 se registraron 130 casos en la región en las aulas donde tuvo que actuar el gobierno regional por tanto se va a actuar o se va a intentar actuar para erradicar casos de violencia en las aulas en las escuelas en los colegios en los institutos que arroja también un dato antes hablaba Carmen Río Lobo de edades la edad del perfil del acosado está entre los 10 y los 13 años Carmen Río Lobos edades muy tempranas lo que está claro es que lo he dicho antes para el tema del acosado y los acosadores también lo he dicho antes para el tema del consumo excesivo de alcohol de drogas o de cualquier otro tipo de alimento que luego va a impactar en tu salud y en toda la salud de todas las generaciones 20, 50 o 60 años es decir que esa es la situación en la que estamos viviendo en este momento yo creo sinceramente que es un serio problema el tema del acoso escolar y eso solo se se cambia o se modifica y lo dije antes con educación educación y educación en las aulas en la familia en el contexto social con los amigos con los compañeros es fundamental educar a los niños y ya os digo que a mí me sorprendió que sea entre las edades de 3 y 6 años que es súper temprana esa edad donde realmente se forman los cerebros de los que luego serán adultos y donde es posible de alguna manera dirigir ese cerebro para que tenga unos comportamientos mucho más civilizados con sus compañeros donde haya un respeto al compañero un respeto a la compañera un respeto al profesor y donde realmente tengamos una sociedad muchísimo más sana muchísimo más segura y muchísimo más respetuosa con los compañeros a mí me preocupa muchísimo que tengamos ya 130 casos en Castilla-La Mancha yo creo que el gobierno se debe tomar en serio el gobierno de Castilla-La Mancha se debe tomar en serio este tema porque es muy preocupante ayer empezó esa campaña tú cuentas que va a poner en marcha Santivera la Consejería de Bienestar Social está el gobierno regional muy sensibilizado con este asunto ¿no? Sí de hecho hay un protocolo marcado se ha evolucionado y se ha avanzado mucho el año anterior en el año 2017 se volvió a actualizar todo este protocolo porque nos estamos enfrentando a nuevas formas de acoso por las redes sociales hay un acoso que además es muy cruel porque también puede ser público lo cual a la persona que lo sufre es bastante grave tenemos que ser conscientes y el gobierno creo que todo gobierno creo que todo gobierno independientemente del signo político estará de acuerdo la señora Río Lobos conmigo que va a tomar medidas y está tomando medidas como lo está haciendo el gobierno de Castilla-La Mancha porque es que por desgracia es destrozar la infancia de un niño yo lo considero que un menor de 10 años una niña es un niño para mí es un niño y quedan marcados si al final lo que hace que la personalidad de cuando eres adulto pues lógicamente no te puede llegar a todo su desarrollo a toda su formación lo que tenemos que tener claro también es la educación antes decía la señora Río Lobos educación, educación al final va a terminar diciendo educación para la ciudadanía pero como el Partido Popular dijo que no estaba bien pues al final se va a tener que quedar ahí es que es fundamental y es que los valores cívicos que tenemos que marcar en nuestras aulas son fundamentales que era lo que decía y lo recordaba casi como anécdota educación para la ciudadanía pero tenemos que implicar todos la comunidad educativa la administración la persona que sufre el acoso y la persona que comete el error y digo que comete el error porque es que llamar a un niño de 11, 12 años o 13 acosador me parece hasta fuerte creo que hay que educarle decirle te estás equivocando estás cometiendo un error no puedes hacer eso con tu compañero con tu compañera y desde el centro desde el centro hay digamos unos protocolos establecidos generales otros particulares y creo que debe ser así debe ser así me parece muy acertado por parte del gobierno de Castilla-La Mancha poner en énfasis digamos visibilizar de manera pública algo que no se debe hacer porque si entre otras cosas se valen a veces esa mala situación la persona que lo está sufriendo y voy terminando es que tiene vergüenza decirlo ni siquiera lo cuenta en casa no voy a decir nada al profesor no pasa nada hay que decirlo se sufre un problema y un problema grave y no tenemos que menospreciarle porque además para esa persona para ese niño es que es su problema y es el gran problema al que se está enfrentando no hay ningún tipo de problema más en el mundo aunque tengamos los políticos muchos más problemas insisto tiene que ser de esta manera el gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho muy bien en visibilizar cómo dar una solución cómo hacer partícipe a toda la comunidad educativa en esos protocolos y esperemos que esos casos que se han ido detectando que afortunadamente se han ido detectando no es que no los hubiera antes que creo que siempre por desgracia los ha habido y ha habido algún compañero compañero de clase que ha sido machacado yo creo que afortunadamente tienen que ir ojalá descendiendo ojalá sigan descendiendo pero es que lo que sigue aumentando precisamente es el acoso escolar en el más amplio sentido de la palabra porque cualquiera puede en un momento determinado sufrir un acoso escolar un alumno y un profesor y un padre también es decir en la gran mayoría de los casos los niños como acaba de decir Santívera que sufren acoso escolar tardan también en contárselo a sus padres a los profesores y eso dificulta ordena precisamente el arreglo de esta situación hombre yo creo que sí que se está actuando bien es una de estas cosas que tampoco vamos a discrepar pero no se cuenta no pero es que cada vez sí porque se está visibilizando yo creo que era raro que haya algún centro ni en Castilla-La Mancha ni en toda España donde no haya protocolos del mismo centro e incluso programas para mediar para que los niños resuelvan sus conflictos de otras maneras y además una cosa muy importante que no se ha dicho hasta ahora pero creo que está haciendo mucho bien que es la visibilización en los medios de comunicación ha habido unas campañas buenísimas en las que se está dando a ver que no está bien eso que tiene que ser una conducta a erradicar que no que no es bonito no es gracioso que el acosador no es precisamente el popular sino que va a ser el malo y en ese momento en el que van cambiando las tornas en los medios de comunicación también va cambiando la mentalidad en el alumno con respecto a lo de los profesores yo creo que eso ya es otro tema del bullying el acoso a los profesores que pueden sufrir también los profesores que pueden sufrir los profesores y yo creo que en eso se tiene que avanzar dignificando la figura del profesor pero eso yo creo que ya es es otro tema no menos importante porque realmente eso sí que ha caído en picado el respeto que se tiene en los centros en un centro educativo que se pierda el respeto entre los alumnos y a los profesores yo creo que es algo muy grave pero creo que en eso también también o la gran parte la gran mayoría de los partidos políticos estamos de acuerdo en que es algo que se tiene que erradicar primero de los niños aparte porque es verdad que le destrozan la infancia y es cuando se está formando la personalidad que puede tener unas consecuencias muy gravísimas a lo largo de su vida y con el tema de los profesores yo creo que en ese pacto educativo que espero que algún día salga del Congreso y se convierta en una ley orgánica también hablemos de la figura del profesor y del respeto a la figura del profesor como tiene que ser una figura que imponga respeto tanto a los alumnos como también a los padres si me preguntas a mi Jesús yo diría lo primero dejando ya de estas palabras que nos exportamos últimamente como el bullying que significa acoso en general no solo escolar yo hablaría de violencia porque al final estamos hablando de violencia en las aulas en varios sitios no solo en las aulas y fuera de las aulas porque muchas veces siguen a los niños fuera del colegio y lo pasan francamente mal pero hay que ver dos cosas uno primero yo creo que reproducen patrones patronos de adulto de conducta y los reproducen o sea es decir el niño que está acostumbrado a vivir en un ambiente de violencia es más fácil que sea violento que otro que no eso está comprobado y la niña igual en los niños además el asunto que no se da tanto en las mujeres de la fuerza física es decir el grandullón es el que digamos abusa más que el que es un niño escuchimizado para que nos entendamos pero eso no pasa tanto en las chicas en las chicas no es tanto una cuestión de corpulencia y también se da willing pero luego hay otro asunto que a mí me preocupa también porque claro siempre vamos a lo mismo a la represión a la vía legal pero yo creo que este tema habría que llevar a judicializarlo en el último caso en última instancia pero antes de eso habría que recorrer una serie de pasos que habría que intentar bueno erradicarlo por otras vías antes ha comentado porque es verdad que yo pienso que hay una responsabilidad compartida de muchas personas no solo es el acosador el propio acosado los padres los profesores testigos los testigos lo que se llama observadores pero luego hay un asunto que dentro de la edad no es lo mismo hasta los 14 años que de 14 a 18 que a partir de 18 porque legalmente tienen diferencias a nivel de responsabilidades penales legales hay una cosa yo no he estudiado derecho pero si he estudiado derechos humanos y hay una cosa que se llama culpa invigilando es decir la culpa es de quien debería de estar protegiendo no solo a su hijo digamos para que no le pase nada sino a su hijo para que no cometa ninguna barbaridad contra otros y esa parte de la culpa invigilando yo creo que no se está cumpliendo de hecho siempre se descarga la responsabilidad en el colegio y ya termino solo diciendo una cosa los colegios tanto los públicos como los concertados a los que les estamos dando nosotros dinero para que se mantengan son responsables la administración y los privados es otro tema que también podríamos entrar Semprun yo te voy a hacer una valoración ahora haces tu exposición pero no estamos hablando del acosador que quizá creo que también habría que ayudarle en la edad temprana sí yo es que creo que lo que ¿qué problema hay detrás de ese conflicto? yo creo que lo que deberíamos si de verdad queremos atojar el acoso escolar como el abuso con las mujeres como el abuso en el trabajo es un tema de mal ejercicio del poder de quien es fuerte abusa del débil entonces lo que tenemos que hacer en España y los partidos políticos tienen una oportunidad es crear un gran acuerdo para dar ejemplo porque si por ejemplo miramos cómo actúan los partidos políticos sus troles y sus líderes en las redes sociales nos daremos cuenta de lo que estamos sembrando en los pequeños y la gente los ve si vemos lo que se ve en los programas de televisión nos daremos cuenta que son patrones que se siguen a nivel de las escuelas entonces si por ejemplo el otro día y bueno ¿por qué ha ocurrido? es decir de repente en las redes vemos un espectáculo de acoso brutal a una persona que se rompe el anonimato mientras por otro lado se defiende el derecho al anonimato en las redes eso los pequeños lo ven y lo reproducen si en la televisión vemos que lo que se impone es la ley del más fuerte del que más grita del que más habla y del que menos dice eso en los colegios se ven si nosotros en la televisión y nuestros partidos políticos no nos ponemos de una vez de acuerdo en que hay unos valores fundamentales que es el fuerte defiende al débil no abusa del débil el ser humano respeta al ser humano no se lo come vivo y la ley del más fuerte no es la ley del más inteligente si no volvemos a esos valores que no quiere decir que no hubiera acoso todos en los colegios nos hemos reído del gordo del mariquita de la gorda fea del rojo del no sé qué estábamos también éramos una sociedad que también éramos más dura la violencia formaba parte de nuestros hogares en las propias aulas estábamos una bofetada no nos parecía una agresión nos parecía una reconvención hasta que en la mili la gente empezó a suicidarse porque ya no aceptaba la autoridad del sargento quiere decir ha cambiado mucho estas cosas pero si no de verdad si los políticos los periodistas los que estamos en las redes no damos de verdad ejemplo y nos tiramos como lobos al error del contrario y nos tiramos a la ley del más fuerte al que más grita no vamos a hacer nada porque en los colegios los profesores tienen que trabajar de acuerdo con un patrón que la sociedad dice que es muy fácil decir tenemos que ser todos amigos no señor tenemos que tener la educación para tratarnos entre nosotros y en el público con más razón vamos a hablar de este aparatito esta continuación este cordón umbilical que tienen los seres humanos que Antonio González Jerez se está diciendo desde diversos sectores se está firmando se está comprobando de diversos sectores que aíslan muchísimo a los jóvenes y que son precisamente armas para el asunto que estamos tratando para el acoso para el ciberacoso desde ahí desde ese aparato se está precisamente todo el mundo está entrando en redes sociales y demás y esto está ocurriendo tanto dentro como fuera de las aulas yo creo que esto estaba prohibido ya el teléfono dentro de las aulas en muchos sitios cada centro a lo mejor tiene unas normas muy concretas pero yo lo decía anteriormente con el asunto que hemos abordado en primer lugar en el botellón o sea la sociedad actual tiene unas fortalezas y unas desventajas o peligros nuevos como la sociedad va evolucionando década tras década y siglo tras siglo y en el tema de las redes sociales lógicamente trae estas estas consecuencias si os acordáis hace unos días este caso lamentable es que no recuerdo si fue de Murcia que cuatro niños violaron en Jaén bueno eso se escapa un poquito a lo que es el bullying sí sí pero bueno no no pero también es acoso escolar es un acoso escolar a un alumno en un centro en un centro educativo es decir claro son casos tan dramáticos que es que no sé hace tiempo existían otros problemas en los centros educativos ahora yo creo que se ha multiplicado por esa capacidad de comunicación del móvil que es una cosa curiosa pero cuando estamos frente a frente estamos más aislados que cuando estamos no sé a 40 kilómetros de distancia si os dais cuenta si vais a una estación de autobús o de tren o de metro todo el mundo estamos mirando al móvil estamos cientos de personas rozándonos y ni nos miramos prácticamente es una cosa muy curiosa no 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 pero distinto sí no pero ya ya bueno pero no todo el mundo llevaba ni periódico ni libro por lo menos nos mirábamos y se conversaba más efectivamente y yo creo que en este caso hay una cosa que decía Iñaki Iñaki y Raskin que era el tema de la culpa en vigilando es cierto que tiene que haber un esfuerzo pero por esa regla de tres el Estado será culpable de todos los delitos que se cometen en esta sociedad no pero sí sí no pero sí devolverle la responsabilidad que la tiene y apoyo y apoyo que se tenga que se tenga que vigilar entonces yo creo que hay dos niveles de educación uno digamos el público el institucional que es el del centro porque para eso se paga y es muy importante pero el fundamental es el de la familia o sea no me cabe ninguna duda claro pero Carmen que hace por ejemplo que harías si tu hijo es víctima de un agoso escolar esta es una pregunta que voy a hacer para todos para terminar muy ya bueno yo creo que vamos a ver los padres debemos estar muy pendientes de la educación de nuestros hijos y de cómo nuestros hijos se sienten y yo creo que hombre se te puede pasar pero yo creo que los padres si estamos muy pendientes nos damos cuenta de si el niño está triste de si el niño no tiene rendimiento escolar si ha cambiado sus comportamientos y hay algo y a lo mejor tenemos que estar más pendientes de nuestros niños para ver esa percepción yo creo que en el colegio los profesores tienen que estar pendientes es decir tiene que haber una capacidad para prevenir que eso pueda ocurrir quiero decir que cuando se llega a una barbaridad que ya es delincuencia aunque sea juvenil de violar durante cuatro mayores a uno más pequeño de nueve años que era un niño de nueve años ese niño tiene que haber sufrido antes de llegar a esa violación muchísimo acoso y alguien no lo ha visto es decir a lo mejor sus padres no se han dado cuenta no han percibido que el niño estaba triste que estaba fatal los profesores tampoco porque pensaban que era otra cosa en el centro escolar tampoco es decir que yo creo que la educación como decía antes Antonio en valores de nuestros hijos es fundamental pero los padres no podemos renunciar a que sea el colegio el que eduque no 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 aquí hay responsabilidad de todo el estado por una parte que tiene que diagnosticar como tú decías y aquí de arriba abajo el estado las comunidades autónomas los ayuntamientos en la parte que les corresponde con los servicios sociales los centros escolares tenemos que tener un profesorado y una percepción de las cosas que son graves y luego lógicamente jamás los padres podemos y debemos renunciar a educar a nuestros hijos en valores luego le pido valores y valoración a cada uno de ellos pero nos tenemos que ir a publicidad y enseguida terminamos con ese tema del acoso escolar que esperemos que se erradique 130 casos son los que se han conocido conocido y se han denunciado en Castilla-La Mancha la Consejería de Bienestar Social ha puesto en marcha una campaña que se denomina Tú cuentas en la que precisamente a través de un chat se inicia o por lo menos se indica la manera de cómo denunciar precisamente el acoso escolar enseguida seguimos aquí en Le Braserillo Acoso escolar en las aulas y ciberacoso y bullying y todo eso que tiene que ver también con la educación que estamos poniendo sobre este Braserillo al calor de la noche en un martes 13 Santivera para terminar Coincidía rápidamente coincidía en gran parte con Carmen con Carmen Río Lobos que decía educación en valores no se atreve todavía a decirlo educación para la ciudadanía por si en el Partido Popular la dicen cualquier cosa pero es que coincido totalmente con ella que es totalmente necesaria la comunicación entre padre y profesor es fundamental la administración también creo que está haciendo un muy buen trabajo hay un teléfono que quiero decir y creo que hay que repetir el teléfono 116-111 116-111 para que cualquier persona que se vea en este caso con este serio problema para él de verdad puede llamarse ningún tipo de problema porque la administración va a hacer su papel lo está haciendo se están haciendo una serie de talleres que han dado buen resultado con más de 12.000 alumnos que por lo menos se les ha sensibilizado y saben detectar saben detectar si el compañero lo está sufriendo y también hay que echar una mano porque estamos hablando al fin y al cabo de la convivencia del centro antes se introducían los profesores que estamos hablando de la convivencia de todo un centro no solo quien lo sufre y quien lo hace sino el que está al lado el que lo observa el profesor hay ciertos niveles de alerta que tenemos que tener muy presentes los profesores los padres los compañeros incluso el profesor de la clase de al lado lo puede ver es decir todo eso tenemos que estar en conjunto trabajar de forma organizada para que este problema se vaya corrigiendo y como digo el teléfono 116-111 puesto a disposición donde un grupo de psicólogos de profesionales van a estar con hilo directo con todas las personas que lo necesiten y se van a realizar una serie de actividades dentro también de la educación en todos los centros escolares de Castilla-La Mancha Reina de Miguel resumiendo resumiendo mucho como la pregunta que has planteado es que qué haríamos si tú que eres madre yo soy madre además tengo dos hijos escolarizados de los niños pequeños y no sé si tiraría del teléfono que está muy bien que exista pero yo creo que hay una cosa fundamental que sí que ha dicho Santi que es la comunicación con el centro los padres con el centro y también la comunicación de los padres con sus hijos intentaría primero solucionar la situación y luego también intentar darles herramientas a mis hijos para que se puedan defender ante esta situación Iñaki yo recuerdo hace muchos años cuando tenía a mi hijo estudiando en secundaria y tuvo un caso concreto de que por una chica otra persona ¿estudiaba en la pública o en la privada? mi hijo estudió en una cosa rara que se llamaba Icastola allí en el País Vasco ¿pública o privada? no, es que estábamos luchando por la escuela pública porque no se reconocían y fue una cosa muy compleja pero al final acabó en la pública terminó siendo pública estamos con la pegatina de la precariedad y demás claro, claro fue una gran lucha por la escuela pública estudió la pública pero también estudió la privada mientras estábamos peleándonos para que se considerara pública sí, sí pero yo creo que se ha entendido se educó estupendamente pero permíteme de verdad desde el punto de vista de hacemos lo del cambio lo que decía es que estamos descubriendo que fuiste jesuita no, jesuita no fui bueno estudiaste con los jesuitas aspirabas aspirabas ¿tú sabes cuál era la alternativa a los jesuitas todo el mundo tiene un pasado ¿tú sabes cuál era la alternativa en la pública? la falange española esa era la alternativa tú hubieras es preferido quizás estar en la pública en aquella época yo no yo no en todo caso en todo casi termino en todo casi termino recuerdo un caso concreto de que por una chica otro niño mayor que mi hijo entró y le pedí una pariza y eso quiero comentarlo porque aquí yo creo que se nos está yendo una cuestión importante que es definir qué es acoso que es Willing en este caso que es el acoso escolar porque aquí se ha hablado de un caso de una violación grupal y el caso mío el caso de mi hijo que sufrió una golpiza a manos de otro mayor no es acoso para que sea acoso tiene que haber una cuestión de repetición en el tiempo con intención de intimidar una cosa puntual eso es una circunstancia puntual es un suceso entonces nosotros estamos aquí hablando de cosas mezclándolas y yo quiero aclararles porque el caso de la violación grupal es un suceso en el caso de mi hijo fue un suceso eso no es acoso entonces lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es aclararnos nosotros para poder efectivamente como políticos sobre todo los pueblos esos ponerlos los mismos para solucionar Antonio yo creo que hay una cuestión fundamental lo repito es primero en una educación natural la educación natural y buena educación que te dan en tu casa la que te dan en tu casa esa es el cimiento imprescindible y a partir de ahí pues esa complicidad con lo que es la educación pública institucional si quedan en los colegios esa relación esa complicidad de los padres es que son los dos pilares fundamentales no hay otra fórmula para luchar contra ello pero insisto lo primero es la buena educación que te dan en tu casa a partir de ahí yo creo que se puede solucionar mucho mejor el asunto acoso escolar yo insisto la sociedad tiene que ser más ejemplar con los con los pequeños porque tienen más acceso a la información más acceso a la televisión a las redes entonces si quienes debemos ser modelos no lo somos empezando por los padres por supuesto en el hogar la escuela tiene la batalla perdida no obstante insisto el teléfono es necesario como es necesario un hospital para tratar a alguien que tiene cáncer pero hay que hacer prevención hay que hacer prevención es decir la solución no es atender al que está siendo acosado sino conseguir que no exista el acoso y conseguir que no exista el acoso es educar en valores desde el principio pero reeducarnos como sociedad y como adultos en valores yo creo que en relación con lo que decía muy breve por favor solamente decirle que los medios audiovisuales públicos y me estoy refiriendo fundamentalmente a las televisiones que son el medio que utiliza la mayor parte de la gente incluido los niños para informarse para distraerse para ir en la casa fuera de la casa y demás y especialmente las redes que son un campo salvaje con una falta de control extraordinario ahí hay que hacer un trabajo importante es decir los medios públicos tienen que educar y formar en valores y no pueden poner a las 4 de la tarde como te decía antes Jorge una televisión una película brutal que está creando un clima en la mente pequeñito de un niño de 3 o 6 años que lo está viendo que eso le deja marcado y le puede hacer violento entonces ahí hay unos códigos de conductas en la programación que se tiene que hacer en horario que están los niños viéndolo que hay que ser responsables todas las televisiones especialmente las públicas pero también las privadas luego en las redes sociales yo creo que nos queda muchísimo por hacer porque ese es un campo absolutamente abierto donde los niños pueden acceder a través de cualquier terminal de sus padres a determinados programas o actividades o incluso pequeños vídeos y demás que pueden ser letales para su formación pero no me echamos la culpa a los medios de comunicación a la televisión no, no digo que todo el mundo antes he hablado de profesores de padres y de familia digo primero la familia segundo los profesores tercero los medios de comunicación especialmente la tele porque la televisión es lo más democrático que existe que se llama mando a distancia ¿verdad Iñaki? y que hay películas bucólicas llenas de flores pero lo que más le gusta a la gente son las películas de zombies Iñaki y yo estamos de acuerdo en una cosa que es que en muchas cosas pero está de acuerdo seguro conmigo que los gobernantes de cualquier país de cualquier nación lo que tienen que invertir es en educación en educación tendrán siempre un país mejor formado pero hay duras críticas vamos avanzando un poquito más en este bracerillo cogemos un escalón más y de las aulas o del preescolar incluso nos vamos a nuestra universidad duras críticas está recibiendo el rector de la universidad de Castilla-La Mancha desde ciudades de la región que disponen de campus y sedes universitarias trato discriminatorio desde Cuenca por ejemplo y Talavera de la Reina y todo después de conocer el reparto de las nuevas titulaciones en el mapa de las nuevas especialidades de la universidad regional de Castilla-La Mancha de su futuro y de su presente vamos a hablar a continuación porque Antonio González en nuestra universidad regional la pública la Castilla-La Mancha está últimamente en el punto de mira de todos los medios de comunicación también por supuesto de ABC y en el punto de mira de la opinión pública y no precisamente por asuntos que tengan que ver con el devenir o funcionamiento de una institución educativa sino porque no pone de acuerdo a diversas partes la pasada semana conocíamos el nuevo mapa de titulaciones y grados que se van a poder impartir en los distintos campus y sedes de la región con la pretensión de cambiar el modo de universidad condicionando también por la dispersión o condicionado también por la dispersión geográfica tan complicada tan característica de nuestra región y que pretende concentrar la oferta especializando los campus por sectores para crear según se explica desde la universidad una entidad más competitiva planes de la universidad regional que no han agradado a todo el mundo pues la verdad que a veces es complicado poner de acuerdo a todos en la universidad de Castilla-La Mancha que como bien dices tiene una peculiaridad que es el como está partida en diversos en diversos campus por toda Castilla-La Mancha está elaborando ahora mismo el plan estratégico 2020 de hecho mientras estamos haciendo este programa no sé si habrá terminado ya la reunión que tenía pues el comité de dirección de la universidad para establecer ese programa en lo que respecta a la distribución de nuevas especialidades en los campus como bien decías aquí se mezcla una cuestión que por un lado es la supuesta autonomía de la universidad de Castilla-La Mancha se supone que es un ente autónomo pero no tanto no tanto porque quien financia lógicamente en gran medida la universidad de Castilla-La Mancha es el gobierno y de hecho este plan estratégico que define las titulaciones condiciona también la aportación económica de la junta de comunidades de Castilla-La Mancha y ha habido muchos mensajes ha habido una primera propuesta en Talavera por ejemplo se reclama informática sí o sí y sin embargo se le ofrece nutrición y dietética desde Cuenca se reitera que hay que instaurar el grado de turismo lo que está bien claro es que la universidad ha detectado que tiene un déficit de algunas especialidades de algunas carreras y está tratando de almoldar a esa demanda para evitar que esos estudiantes que reclaman esas carreras se vayan a otros campus de fuera de Castilla-La Mancha pero claro se choca también con las necesidades políticas en este caso de cada ciudad la ciudad de Talavera de Cuenca etcétera etcétera y ahí ya estamos en conflicto en Toledo por ejemplo también el presidente de los empresarios reclama no solamente turismo sino también medicina yo no sé la verdad si todos los campus dan para esas especialidades en Cuenca al oír por ejemplo que Toledo reclama turismo y claro los ricos de Toledo los ricos de Toledo tienen pero el problema es que hay un plan anterior que ha estado efectivamente y hay unos cambios que la universidad ha hecho por sorpresa y que tienen un claro mensaje pero yo no sé me imagino también que la universidad tendrá conocimiento como especialistas en la materia así que no pero yo pienso sobre este tema lo siguiente Antonio coincido en gran parte en todo lo que tú has dicho la universidad de Castilla-La Mancha y la universidad española está formando a los profesionales que luego van a tener por delante 40 o 50 años de profesión luego está definiendo las generaciones futuras en lo que van a trabajar 40 años o 50 años de su vida por supuesto es importantísimo muy bien parece razonable que una universidad que es pública cuya financiación en este momento la de Castilla-La Mancha nos cuesta 140 millones de euros y piden para ampliar hasta 160 millones que es las reivindicaciones que ha habido en la universidad parece razonable que se tienen que aunar los criterios de desarrollo de la universidad puramente pedagógicos del propio claustro de la universidad con las necesidades que hay en este momento de formación y de profesionales que son los que van a encontrar empleo el día de mañana yo voy a poner el ejemplo de Talavera en Talavera de la Reina en el año 2010 y estamos en el 2018 se prometió la ingeniería informática para meterle un área tecnológica que es fundamental para una ciudad que tiene una tasa de paro descomunal donde hay muchísima gente que ha terminado su titulación y no encuentra empleo y que es una barbaridad en la situación en la que se encuentra en este momento bien han pasado 8 años y no se ha implantado y lo que Talavera con 40.000 ciudadanos en la calle en una manifestación pide es que se implante en este periodo pero ya para el curso 18-19 y que es lo que pensamos nosotros pues que ingeniería informática es una carrera troncal que se van a necesitar ingenieros informáticos especializados en robótica en Big Data especializados en nuevas tecnologías en todo lo que es las TIC especializados en todo lo que es inteligencia artificial en videojuegos y en todo lo que es el tratamiento de datos de todos los sectores pero vamos a ver en este momento los ingenieros informáticos tienen pleno empleo no hay ni un ingeniero informático que esté en el paro se necesita voy a dejar déjame terminar déjame terminar déjame terminar déjame terminar déjame terminar el razonamiento déjame terminar déjame terminar el razonamiento se terminó y no vuelvo a hablar se necesitan en Europa 7 millones de profesionales formados en este sector científicos de datos Big Data inteligencia artificial etcétera etcétera se necesitan ya hacen falta los están rifando perdón se los están rifando es decir necesitaríamos tener informática no 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 perdona perdona en este momento en la universidad de Castilla-La Mancha tienen informática Albacete y Ciudad Real Albacete creó un núcleo tecnológico importantísimo en el entorno de la planta de helicópteros Tigre con su escuela de ingeniería informática y Ciudad Real igual en Ciudad Real se instaló Indra que tiene 500 ingenieros informáticos de los 17.000 que tiene en España donde se están desarrollando investigación con la universidad de software único en el mundo tenemos pequeños startups que están trabajando para la NASA Carmen perdone helicópteros que también iban a volar hacia Talavera no no que alguien se los llevó Albacete me parece que fue el señor Bono creo que fue el señor Bono cuando nosotros lo pidimos dos años antes pero bueno lo que está claro es que nosotros perdone que ha dicho usted que desde 2010 perdone que ha dicho que desde 2010 se concedió a Talavera el grado de informática y no se ha instalado y del 2010 al 2018 también gobernó la señora Cospedal ustedes también y tampoco se ha otorgado pero la diferencia que hay la diferencia que hay es que nosotros cuando llegamos tuvimos que pagar 120 millones de euros que la universidad no había cobrado y le subimos de 120 a 140 Santi Vera no, no, no nosotros desde luego creo que la universidad tiene que adaptarse a lo que piden los ciudadanos porque aquí no vemos todo el espacio por favor Carmen la pasta de los impuestos es el que tiene que resolver el tema no se oye no se oye no se escucha no se escucha no se escucha nadie Carmen por favor vamos a mantener un debate pero hablando todos Santi Vera Carmen siguiendo con los últimos datos que arrojaba se es normal y entiendo la universidad que con los recortes que le sometió la señora Cospedal dejando en 98 millones de euros la financiación de la universidad pues no pudieran implantar informáticos entonces en 98 millones de euros son datos contrastados y ya nadie Carmen se cree ni las mentiras ni el famoso ni el famoso ya nadie se cree ni las mentiras ni el famoso discurso que ha dado la señora Cospedal que dijo no recortamos la verdad es que ha dado para hacer unos cuantos vídeos con bastantes con bastantes con bastantes cómica es decir vamos a ver la universidad de Castilla-La Mancha es algo que vertebra nuestra sociedad no hay que confundir la autonomía que tiene la universidad y que se respeta con el análisis legítimo y económico que haga en este caso la Junta de Comunidades que al fin y al cabo pone 140 millones de euros de dinero público nosotros creemos nosotros creemos que debe cumplirse y que debe estudiar si ser más sensible el plan que la universidad sacó en el año 2010 acaba de sacar un documento este es el documento que públicamente la universidad ha hecho para el año el borrador inicial para el año 2020 y yo creo en este caso lo ha dicho también el consejero de Educación el señor Ángel Felpeto que la universidad debe volver a pensar y nosotros creemos acertado que es el grado de informática en Talavera y el de turismo en Cuenca incluso ya los compañeros del PSOE en Cuenca desde el año 2010 fueron los primeros que lo defendieron creo que es fundamental que la universidad también tome conciencia de que el eje vertebrador de nuestra región una región muy amplia pasa también por la Universidad de Castilla-La Mancha no se puede tener medicina en todas las facultades alguien lo tiene que decir y creo que todos coincidimos pero hay que saber dónde se pone he dicho medicina por no decir otra carrera también quiero aclararlo pero hay que saber concretamente dónde va a ir cada titulación y creo que sí es verdad que compete en este caso la universidad pero que debe ser en colaboración en coordinación con toda la comunidad educativa pero eso es lo que quieren la universidad es decir especializar cada campus o cada sede unos que sea bueno dice siempre un que no pero es lo que yo más o menos estamos conociendo las últimas horas la sociedad tiene que enfocar lo que necesita y la universidad tiene que producir profesionales que necesitan la sociedad dejar moderador que haga la exposición que le quiero preguntar a Santi Vera que seguro que está enterado que quería especializar por provincias es decir campus universitarios tecnológicos de salud ¿no? de especializaciones por lo menos es el borrador que existe ¿no? el borrador correcto y además que es público digamos que la universidad analiza sociológicamente económicamente incluso demográficamente por eso a Toledo le toca medicina nutrición y diética talavera el tipo de campus ciencias de la salud pedagogía pero ese análisis no tiene por qué ser compartido puede haber una serie de diferencias de matices y que nosotros insistimos ese mismo análisis tan respetable y pormenorizado que se hizo y que se va a hacer para 2020 también se hizo en 2010 con una crisis económica de por medio que lógicamente hace que junto a los recortes del anterior gobierno de Cospedal no se pueda aplicar los grados pero ese análisis no contenta a todo el mundo claro evidentemente obviamente pero debe Jesús yo por terminar creo que debe reposarse un poco más que no solo la universidad si respetamos la autonomía universitaria pero creo que no solo compete a la universidad sino a toda la sociedad castellano manchega por supuesto tener en cuenta la opinión del gobierno de Castilla-La Mancha y de incluso las ciudades que estamos hablando como Talavera y Cuenca creo que ahí la señora Río Lobos estará conmigo que creo que hay que tener en este caso en cuenta toda la sociedad no puede que hace por favor tiene que intervenir más gente y tiene que 20 segundos finales seguro que también estamos quiero romper un poco el ping pong este de tú lo has hecho peor que yo o yo lo he hecho mejor que tú y a ver aquí hay una cosa se llama este plan estratégico plan estratégico tiene que haber una estrategia saber qué universidad queremos para nuestra región porque la universidad como bien decías tu vertebra es parte muy que sea competitiva fundamental del proyecto de región incluso del proyecto de país qué clase de universidad queremos en España entonces hay dos temas uno es la financiación que ahora hablaré y otro es el qué universidad queremos esa especialización a ver qué queremos que tener unos grados de mucha calidad o lo que queremos es tenerlo al lado de casa de todo porque entonces si tenemos al lado de casa de todo van a salir nuestros alumnos sin tener casi ninguna competencia en este plan que yo no voy a juzgar si es maravilloso o si habría que mejorarlo como están en fase de borrador creo que está abierto a debate se ponen 15 grados hay 15 grados pero hay una parte de la educación que no se discute yo creo que es muy importante que son los másteres universitarios son más baratos se puede especializar incluso en el mismo campus podemos por ejemplo no tener veterinaria porque es muy cara y no podemos tenerla y yo creo que en Castilla-La Mancha la veterinaria no estaría de más pues impartamos un máster de especialización y no solamente retengamos aquí talentos sino nos lo traemos de fuera por ejemplo o invirtamos más en innovación que la innovación casi no se está poniendo ahí la investigación creo que en Castilla-La Mancha es un 0,5 lo que hacemos cuando la media nacional es un 1,3 estamos lejos no lejísimos de la media europea que es un 2% no te digo ya nada de los asiáticos vamos a debatir sobre eso en cuanto a lo de que tenga que decir algo el gobierno o no sobre los grados yo creo que el modelo de financiación que se ha hecho en este plan ligándolo al número de grados que se imparten es un error de hecho ya esto pasó pasó con barrera se quiso ligar a los grados se incrementaron y luego ¿qué pasa? que tenemos un déficit que no podemos pagar ni siquiera las nóminas ahora mismo hay un déficit de 13 millones de euros para pagar las nóminas y estamos queriéndolo ligar a nuevas titulaciones vamos a intentar ser un poco racionales ver qué tipo de universidad sentarnos todos yo no digo que el gobierno tenga nada que decir pero desde luego no ligarlo a la necesidad política aquí lo de la necesidad política tiene que ser lo último no se puede ni terminar hay que ver las necesidades educativas y sobre todo las necesidades lo que es lo que queremos conseguir queremos tener que todas las nuestras provincias tengan una facultad de informática o queremos tener la mejor facultad de informática ¿qué opina Podemos? sean maravillosos Iñaki bueno antes que nada quiero decirle Antonio que ese niño que estudió lo que tú decías y se educó bien es ahora profesor de la universidad de Cádiz y tengo bastante conocimiento de lo que pasa en otras universidades en Cádiz porque estudié yo allí también y en la del País Vasco y la que está cayendo aquí en Castilla-La Mancha tiene sus peculiaridades voy a decirlo todo en cuatro apartados muy rápidos una que por ejemplo en Andalucía las universidades son provinciales y aquí es regional como por ejemplo en el País Vasco o en otros sitios con la diferencia de la extensión que decía que eso es lo que dificulta el problema que antes lo comentaban los compañeros eso es un hándicap ¿qué piensa Podemos? te lo digo en cuatro puntos muy rápidos la Universidad de Castilla-La Mancha es una universidad pública y la pagamos entre todos los ciudadanos y ciudadanas de la región por lo que es necesaria mucha más transparencia las cortes eso creo que todos lo sabéis han aprobado una resolución de Podemos precisamente exigiendo a la universidad que se someta a una auditoría externa para verificar que las cuentas anuales reflejan una imagen fiel de su situación financiera parece y digo parece que la actual gestión pone en riesgo algunas titulaciones que aquí se ha comentado y campus universitarios y que bueno se ha comentado de Talavera Almadén etcétera y que la democracia deja bastante que desear en la universidad por eso y concluyo consideramos obligatorio que el actual rector y su equipo de gobierno en los que están en este momento gestionando el dinero y sobre todo la viabilidad de la universidad aclaren aclaren ya inmediatamente el futuro de los campus esos que hemos comentado de Talavera de Cuenca de Puerto Llano de Almadén etcétera esa es la postura de Podemos gracias por tu esquema de nada vamos a ver hay una cosa que la universidad se somete a auditorías externas y las publica por eso yo cuando oigo lo de los 13 millones de déficit que son cuestiones contables me asombra que a la universidad el año en 2015 le sobraron excedentes contables por valor de 11 millones y en 2016 30 millones de excedente de dinero es decir la universidad presupuesta un dinero para profesores y luego le sobran 2 millones de euros solo en un año y 4 millones en otro quiere decir y la universidad presume precisamente de que ha solventado la crisis gracias a ese superávit y a ese dinero que tiene de sobra entonces eso es un problema y a mi me parece muy grave que el señor rector y el señor vicerrector le digan al gobierno regional necesitamos 140 millones se llegue a un acuerdo y luego se reúnan y digan no es poco eso es muy grave es decir oiga ustedes ustedes que llevan entre manos no saben lo que necesitan o sea llegan al gobierno regional pero se reúnen perdona que me parece importante ese detalle que es que son temas distintos uno de los temas es el de financiación y me parece muy grave que el rector y el vicerrector digan públicamente que se necesitan 140 millones y cuando se llega al acuerdo digan que no que es poco eso me parece muy grave lo que están descubriendo los ciudadanos de Castilla-La Mancha es que no hay muy buen feeling entre la patronal en este caso el gobierno de Castilla-La Mancha eso es totalmente rotundo lo sabe todo el mundo pero vamos para publicidad pero no es que me interesa vamos a publicidad porque luego retomas tú Javier te lo prometo porque vamos a hablar de las cuentas de esas cuentas de la universidad en este tema que como ven levanta tantas pasiones Antonio mirando las cuentas porque el presupuesto de la universidad de Castilla-La Mancha disminuyó en 2017 y la institución advirtió que si no se conseguían los 160 millones de euros para las cuentas de 2018 del año presente tendrían que meter la tijera para ajustar plantillas y becas de ese futuro de nuestra universidad que horizonte tenemos en esta institución que educa y forma a los castellano-manchegos hablamos a la vuelta la universidad de Castilla-La Mancha en este día de la radio día mundial de la radio hablando en televisión de uno de los asuntos que más que más interesan aunque yo les decía en esta pausa que a lo mejor habría que hablar también de formación profesional de mano de obras era un tema quizá para tratar en el futuro Javier Semprún nos quedan muchas cosas que comentar cuentas polémicas y al final la educación ahí en el aire siempre yo se lo quería terminar lo que estaba contando una cosa es el tema de financiación que está ahí discutido y tiene ese problema que es grave que la universidad de informaciones contradictorias cuando tendrían que tenerlo muy claro que las auditorías la auditoría de 2016 está publicada en el portal de transparencia de la universidad y yo invito al que de verdad quiera saber cómo se mueve el dinero en la universidad puede entrar y verlo está publicado hasta el avance presupuestario de 2017 y otro tema es la distribución de nuevos estudios yo no creo que tenga mucho que ver la calidad de un estudio nuevo según donde se ubique no creo que ubicar turismo en Toledo en Cuenca en Albacete o en Alcázar de San Juan redunde en la calidad de la enseñanza que se pueda dar dentro de ese centro otra cosa es que esta región apostó por una universidad que vertebrara la región y que fuera también elemento de desarrollo local no nos engañemos es decir informática es un estudio que es necesario pero que es necesario se ponga donde se ponga otra cosa es por qué lo queremos o yo opino que debiera Talavera porque creo que Talavera está toda la región de acuerdo que Talavera es un territorio con un problema tremendo con un problema económico tremendo y un problema social tremendo y entonces si una facultad de informática de amplias expectativas puede ubicarse allí y estábamos todos de acuerdo la región lo daba por hecho que iba ahí informática ¿por qué ahora no? ¿por qué ahora no? y entonces yo detecto creo detectar una batalla política que impregna esta región hasta en el fútbol que es muy preocupante como sacar turismo de Cuenca es muy preocupante da la sensación que alguien desde dentro de la universidad está intentando dinamitar dos escenarios que electoralmente son muy complicados incluso nosotros defendemos que la universidad esté bien financiada para que puedan desarrollarse las titulaciones que hay en marcha las nuevas que se tengan que poner y desde luego que se pueda pagar al profesorado y se haga toda la investigación del mundo nos parece que es fundamental lo segundo que defendemos es que como has dicho tú Jorge desde luego informática en Talavera es irrenunciable Javier perdón informática en Talavera es irrenunciable y desde luego es irrenunciable turismo en Cuenca pensamos que eso es básico ¿en qué momento estamos? estamos en un momento en que la universidad se ha hecho un plan y ese plan hay que corregirlo en función de las necesidades sociales que no políticas y digo sociales porque la titulación de informática tiene el 100% de empleabilidad la titulación de nutrición y dietética tiene el 20% de demanda es decir que no es nada no va a haber gente que se apunte para hacerla pero es que luego tiene de los que salen el 80% de paro entonces ¿qué sentido tiene que España que Castilla-La Mancha nos estemos gastando dinero en una titulación que es una fábrica de hacer parados? no tiene ningún sentido es un absurdo alguien tendrá que decirle a la universidad y en este caso tiene que ser el gobierno del señor García Page oiga no este dinero que es de los impuestos de todos los castellanos lo vamos a gastar en algo que es útil para los ciudadanos que es formar a ingenieros informáticos donde hay muchísimo talento como decía antes Orlena donde hay muchísimas personas emprendedoras que emprenden sus propias empresas donde hay 100% de empleo y donde hay una demanda de 7 millones de profesionales en este momento en la Unión Europea y que en Talavera de la Reina como tú bien decías antes con la situación social y crítica de desempleo que hay en este momento junto con las 5 Gs que va a tener y junto con la fibra óptica vas a tener un campus virtual de innovación y de impacto sobre la sociedad en sí mismo sobre el comercio la economía etcétera ya va a ser de primer nivel entonces nosotros no podemos renunciar a eso pero una pregunta ¿cómo puede el gobierno imponer informática en Talavera por encima del Consejo Social de la Universidad? no firmando el contrato programa porque es que después del plan está el contrato programa tú estás de acuerdo en que no se firme el contrato programa entonces el gobierno si Cuenca se queda sin un turismo que lo está pidiendo y Talavera se queda sin informática porque no lo quieren hacer pues muy bien el contrato programa no funciona yo a usted no le financio sus caprichos ni le financio temas que son fábricas de parados sino que usted me tiene que formar a la gente que esta región necesita para ser una región tecnológica ¿y cuál es la postura del gobierno que nos interesa mucho? Santi Vera yo voy a decir la del Partido Socialista que sustenta al gobierno ayer tuve la oportunidad de estar en Talavera en tu ciudad me has dejado boca abierto ahora con lo de no financiar caprichos de la universidad no firmar el contrato o programa y que antes en tu intervención decías la universidad tiene que estar suficientemente financiada desde luego con los 98 millones de euros que dejó Cospedal siempre que cubre las expectativas que se necesitan sinceramente estrangulasteis la universidad y a última hora se ha dejado ver se ha dejado ver cómo lo hiciste no queréis firmar contrato o programa no queréis pagar caprichos entre comillas mirad nosotros lo hacemos de una manera yo creo que bastante más seria el gobierno lo hace de una manera bastante más seria no solo hablando de ubicaciones que también y comparto totalmente las manifestaciones que hizo la consejera de Fomento en defensa de su ciudad en defensa de su ciudad que hizo Tita García Lez pero estamos hablando de muchas más cosas estamos hablando desde el gobierno de Castilla-La Mancha de mejorar la oferta vamos a hablar de la oferta que tenemos vamos a hablar vamos a hablar Carmen por favor si no te importa vamos a hablar de mejorar la valoración de la universidad en la propia región cómo nos ven cómo vemos desde Castilla-La Mancha la propia universidad vamos a hablar de la relación universidad-empresa porque estamos hablando de financiación únicamente financiación pública hay una relación entre universidad y empresa financiación privada e incluso órdenes que saca la propia consejería la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que se financian mediante fondos europeos más de 12 millones de euros la última que no tiene nada que ver con los 140 millones es decir hay más medios de financiación y eso todo el mundo lo debe saber vamos a analizar las debilidades fortalezas amenazas y oportunidades que pueda tener la universidad vamos a ver el arraigo de esos alumnos de los alumnos porque ponemos unas titulaciones en un campus y otras en otras vamos a ver el arraigo de los alumnos y por supuesto vamos a dar igualdad de oportunidades que es para lo que nació la universidad de Castilla-La Mancha vamos a dar igualdad de oportunidades a nuestros alumnos muchos alumnos de Castilla-La Mancha no podrían haber estudiado no podríamos haber estudiado si no hubiera habido universidad regional y creo que eso es fundamental si no tenemos una visión más global de lo que es la cohesión de la universidad en nuestra región al final nos perderemos en debates estériles de mucho o poco financiación como hace el Partido Popular si no tiene en este caso en cuenta todas estas variables yo a la vista de lo que estoy escuchando creo que esa pretendida autonomía universitaria está finiquitada me da esa impresión no, no yo escuchando a vosotros es una opinión desde fuera que yo no tengo nada que ver entonces si es que el presidente regional ha dicho hoy ha hablado de rescate de rescate de la universidad de Castilla-La Mancha lo ha dicho en el consejo de gobierno en Tomelloso hoy con lo cual en fin a la vista de lo que estoy hablando aquí creo que la autonomía de la universidad pues está en entredicho yo jamás recuerdo pues un periodo de tensión tan grave como este entonces bueno estoy de acuerdo bueno vamos a ver mira lo pasado lo pasado está estamos hablando de ahora no, no, no estoy de acuerdo con Javier lo que dice la calidad de cualquier ramo universitaria es independiente de donde esté a mí me parece muy bien que informática vaya a Talavera ningún problema pero entiendo que mañana salga para bajar albacete donde sea reclamando también o sea y por qué yo no tengo derecho a tener es complicado yo entiendo que esto es muy complicado pero Antonio hay diferencia entre lo que es libertad de cátedra que es lo que siempre se ha tenido en cuenta por la autonomía universitaria y otra cosa es que la universidad es diferente pero es que si mañana sale otra ciudad otra ciudad de Castilla-La Mancha reclama que no tiene derecho pero Antonio tiene que responder a las necesidades de la comunidad autónoma de formación creo que además hay que sacar la educación en general pero en este caso ya que estamos hablando de la universidad de Castilla-La Mancha hay que sacarlo de la batalla política y también de esa política de enfrentamiento con una institución como es la universidad hay que abogar por una cooperación y por una política de acuerdo porque de luego enfrentándonos aquí perdemos todos entonces yo creo que habría que tener claro cuál es el modelo de universidad que queremos cuál es este modelo y que además establecer un modelo con un plan estratégico más allá de una legislatura para evitar los rifirrafes cuál es el modelo que queremos ponernos de acuerdo establecer ese plan estratégico no a cuatro años ni a cinco sino además que tenga una financiación y un plan que además sea suficiente y estable que haya una previsión y sepas cuánto voy a tener cuáles son los grados que voy a poder ofertar y cuáles son los cambios a los que puedo cuál es el marco en el que me voy a mover y luego también un plan de inversiones hay que invertir en esa innovación pero también en esa transferencia tecnológica porque no te sirve de nada tener un grado maravilloso en informática si luego no hay una transferencia no hay innovación no hay investigación y no hay una transferencia a las empresas de lugar de eso que estamos financiando de todos que es una universidad pública pero si sigue siendo una herramienta política la universidad por todas partes le voy a dejar Iñaki precisamente que ahora concluya esos chavales que están estudiando nacidos en Castilla-La Mancha en Madrid se van a volver a Madrid y desde Cuenca desde Talavera desde Toledo se van a ir a otras universidades se van a ir fuera de Castilla-La Mancha porque no va a ser apetecible quedarse en su propia región porque no verán pero es que hay que hacerle apetecible también para los que están en Madrid o los que están en Valencia que les atraiga nuestro máster una universidad apetecible competitiva bien formada lo que queréis es que vengan para hacer botellón bueno yo prefiero que vengan a estudiar a quedar aquí en presas yo estoy de acuerdo en una cosa sin que se va de precedente ordena pero estoy de acuerdo contigo en una cosa muy importante que no debemos hacer una batalla política de este asunto porque no, no, no no, no yo te lo digo nosotros me ha preguntado Jesús como poder si tú me permites Carmen te dejo el cariño te respondo habla Jesús que pinta Podemos en esto que piensa Podemos en todo esto que dice tu vicepresidente tu secretario te ha contestado Javier y me ha ahorrado la saliva te ha contestado Javier hace un rato no, no, no lo he contestado si, si, si lo he contestado lo he escuchado yo pero bueno déjame por favor déjame terminar digo nosotros abogamos por dotar de mayor inversión a la universidad evidentemente pero siempre que sea transparente nosotros decimos una cosa las cuentas claras y el chocolate espeso aquí hablamos de cuentas y queremos hacer un seguimiento una rendición de cuentas de que demonios está pasando es que parece un búnker no hay transparencia entonces simplemente nosotros vamos insisto a dotar de mayor inversión o lo vamos a proponer y lo vamos a potenciar siempre que sea transparente y termino con una cosa que también decía Orleina sobre el plan estratégico el plan estratégico debe ser presentado ya cuanto antes yo creo que en eso estamos todos de acuerdo pues entonces por eso digo no hay que hacer efectivamente una batalla política bueno no hay día Antonio González Jerez en el que nos libremos informativamente de la corrupción habrá que preguntarse si ya nos sorprende a la gente esta semana de norte a sur desde Andalucía pasando por Valencia hasta Madrid dejando un reguero de nombres propios entre los que destacan figuras políticas de peso calado y también relevancia no podía faltar esta noche una ración de corrupción esta lacra que no cesa esa ciénaga que no que no se seca ¿no? No, pero estoy de acuerdo contigo y qué influencia tiene esto ya en el ciudadano después de años llevamos hablando años y años porque nos damos cuenta de lo que se está juzgando ahora en Madrid por ejemplo en Púnica o en Andalucía son cuestiones que vienen de atrás no sé sin 10 años algunas o me quedo corto entonces yo no sé en la verdad a estas alturas de la película con todo deprisa que va la actividad política si realmente tiene calado en el ciudadano a mí me da la impresión ahora que estamos asistiendo a las encuestas últimamente es que la sociedad se lleva por otro tipo de cuestiones la moda de ciudadanos por ejemplo permíteme que te llame moda no, pero es así no, no, pero Elena hombre no gobernáis en muchas partes con lo cual tampoco se puede juzgar una cuestión sino que la gente quiere quiere algo nuevo yo creo que por eso en las encuestas por lo menos hasta ahora pues os prefieren entonces el tema de la corrupción yo destacaría por un lado que estamos hablando de cuestiones de hace mucho tiempo yo creo que la justicia es demasiado lenta y ralentiza este tipo de cuestiones que ya ha pasado tanto tiempo los seres de Andalucía si es que nos parece antediluviano si no lo analizamos que en mi periódico hay páginas y páginas todos los días fíjate si no se banaliza hoy es una portada en ABC de la Púnica del PP ayer en tu periódico por ejemplo yo únicamente lo que digo es que la ciudadanía se manifiesta a través de encuestas y las encuestas dicen que el PP en algunas es el primero perdón Antonio ayer durante el tramo final de la declaración del juez del caso Púnica que implicó a importantes cargos de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular llevándoles a prisión Francisco Granados el del millón en el armario aseguró que Esperanza Aguirre expresidenta de la Comunidad de Madrid se financió de forma ilegal y apuntó también a la actual presidenta Cristina Cifuentes en la trama de corrupción donde a él se le implica es más se metió en un berenjenal personal inmenso ya que manifestó que la señora Cifuentes mantenía con Ignacio González expresidente de la Comunidad de Madrid que también ha dormido en una celda pues una relación más estrecha es decir dijo lo que lo que que tenía esa relación con Ignacio González y que Cifuentes pues tenía también un poder decisorio en la caja B la presidenta evidentemente en las últimas horas ya ha anunciado medidas legales y penales contra Granados para defender su dignidad y su honor aludiendo que el señor Granados ha puesto en funcionamiento la maquinaria del ventilador para echar las culpas a los demás de lo que él hizo presuntamente y bueno pues lo raro de todo esto o lo raro o lo extraño o lo paradójico es que hay otros dos expresidentes precisamente en Andalucía Chávez y Griñán que también están dentro y en el ojo del huracán Orlena de Miguel por este asunto que yo he dicho que es una ciénaga todo huele a podrido si todos tenemos esa sensación de que es algo generalizado de que tenemos un problema de sistema y yo creo que hay que empezar a actuar sobre ello y además hay que actuar sobre ello en dos ámbitos sobre lo que ya ha pasado que como bien decía él tenemos el problema de la rapidez de la justicia no puede ser que un caso se eternice es una macrocausa la tenemos durante 15 años pues ya se pierden la sensación incluso que es algo sistemático entonces hay que la justicia hay que dotarla y también hacerla que sea independiente y además que tenga esa apariencia de independencia cuando nosotros pedimos que se acabe con los aforamientos también para que bueno y otros mecanismos también para que la justicia los que los jueces por ejemplo se elijan entre los jueces el órgano de control de los jueces es para que la ciudadanía también tenga esa sensación de que realmente se persigue eso por un lado y por otro lado es a futuro ¿qué medidas a futuro? pues también en dos ámbitos que hay muchas normas hay muchas normas para intentar controlar la corrupción pero si no son rápidas si al que le pillan enseguida no paga pues evidentemente te da la sensación de esa sensación de impunidad a la sociedad le da esa sensación de impunidad y de que aquí no pasa nada entonces el carácter disuasorio del delito que tienen las penas acaba y otra cosa que hemos propuesto que es muy rápidamente que creemos que además pueda acabar a futuro con el tema de la corrupción es la responsabilidad de los partidos la responsabilidad económica de los partidos sobre los desmanes de los que de sus cargos públicos en el momento en que hay una responsabilidad subsidiaria de que de un partido sobre el concejal diputado o que sea que haya robado y haya metido la mano en la caja creemos que además de darse de flagel autoflagelarse a los partidos y decir esto nos afecta a todos yo creo que se tomarían unas medidas internas mucho más eficaces lo que sí que saben los ciudadanos que se preguntaba antonio es que todo lo que se trinca mansalva es dinero de todos porque al final es lo sucio y podrido de esta situación que es dinero público el que se maneja el que se mangonea con la cantidad pero con la cantidad de inversiones que se podrían hacer con la cantidad de asuntos que importan a los ciudadanos que se podrían solucionar con esos miles y miles de millones que se han ido por la alcantarilla de la corrupción Santivera hoy según y además se preparaba un poco el tema de los casos de corrupción encontraba un artículo de ABC se llamaba 60 casos de corrupción encontraba incluso otra página web donde por desgracia no se libraba ningún partido de los que estamos como 50 sombras de sí sí no lo digo tristemente y no quiero recalcarlo pero incluso había una página web en que también los nuevos partidos pues ya estaban es lamentable y lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es tener medios tener medios y dotar de medios para empezar a la justicia es decir los propios jueces hay que darles medios siempre la judicatura se está quejando de la tasca monumental en los juzgados y creo incluso siendo algo inteligentes por lo menos los políticos que creemos que esto es una una ocupación digna honrada porque quiero romper hoy aquí una lanza a favor de la mayoría de alcaldes y concejales no que no se lleven un duro sino que les cuesta dinero hay muchos alcaldes y concejales también de todos los partidos políticos vamos a ser positivos también de todos los que estamos hoy aquí que les cuesta mucho dinero dedicarse a sus ayuntamientos y a sus ciudadanos que no cobran un duro sino que les cuesta entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es dar medios dar medios a la justicia dar medios a los juzgados eso es fundamental lo que tenemos que hacer unos tenemos más que otros es así unos ha habido más otros ha habido menos yo antes estaba la broma fuera de antena que para hablar de la corrupción del PP no bastaría con estos minutos sino que serían un par de temporadas del Barcerillo pero creo que lo que tenemos que hacer todos los partidos políticos es desde dentro intentar erradicar estas actitudes erradicar esta contaminación interna que lo que hace a mí por lo menos me enoja sobre todo cuando se da en mi partido porque no puedo consentir y creo que estaría de acuerdo conmigo que se nos tache a todos por lo que haga uno porque la generalidad no es la corrupción efectivamente por desgracia en lo que suena por desgracia en lo que se ve pero la generalidad claro la generalidad es la dedicación del concejal y simplemente voy terminando Jesús creo que el político sería el primer interesado en que estos procesos no se dilatasen porque si al final a uno después de 10 años le declaran inocente digamos con el sacrificio con la con lo que le hacen públicamente yo creo que al final la inocencia que te da una resolución judicial casi que no te sirve para nada a mí me gusta recalcar mucho eso que acaba de decir Santi no todos los periodistas son iguales no todos los camareros que te sirven igual el café y por supuesto no todos los políticos son como estos cuatro mequetrefes cuatro o cuatrocientos mequetrefes peina ovejas trincones que evidentemente hacen mucho daño a la clase política yo creo que la corrupción es absolutamente despreciable y nos ha hecho un daño a los políticos y a la sociedad española tremenda es verdad coincido con Antonio que la mayor parte de los casos que se están juzgando ahora son casos muy antiguos de 15 años de 10 años y demás pero al final yo siempre digo que la justicia aunque es lenta la justicia llega y al final el que la hace la tiene que pagar y además devolver toda la pasta que se haya llevado si es que ha robado a los ciudadanos en algún caso lo del señor lo del señor Granados ayer es de una ser un miserable auténtico porque intentó desprestigiar en lo político y en lo personal a personas como Cristina Cifuente o como Esperanza Aguirre que son intachables me parece absolutamente inaceptable lo que ha hecho este señor y yo quiero recordar que lleva estuvo dos años y medio en la cárcel por presunto delincuente por haber supuestamente robado muchísimo dinero y que lo tiene fuera en gran parte de este dinero y luego a mí lo que me preocupa porque yo creo que en este momento los políticos y coincido en ese sentido con Santiago con Santi que hay el 90% o el 98 o el 99 diría yo que son honestos son trabajadores están haciendo un servicio público y estamos ahí con miles de alcaldes y concejales que le dedican todo su día todo su tiempo y el de sus familias a trabajar por los ciudadanos gratis y amores sin cobrar ni un duro ni estar en ningún cargo de ningún tipo pero a mí por ejemplo me preocupa y esto es una noticia que acaba de salir hace unas horas en el ABC que dice hoy ha comparecido el presidente del Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados ante la comisión correspondiente y el titular es el Tribunal de Cuentas no avala la contabilidad de Izquierda Unida y de Ciudadanos y tampoco la de Aralar Bildu el Partido Aragonés de los Ejercicios 2014 no, bueno bueno vamos a ver vamos a ver te estoy diciendo simplemente para separar la paja de leno porque hayas insinuado que es corrupción no, no pero vamos a ver un error contable déjame terminar lo que te estoy diciendo es que es preocupante que después de la que está cayendo los partidos que supuestamente eran puros y demás el Tribunal de Cuentas dice que no avala sus cuentas no sé por qué razón no he leído en profundidad la noticia pero lo que está claro es que es lo que dice el Tribunal de Cuentas porque la insinuación de corrupción no, no es lo que dice el Tribunal de Cuentas no le digo nada porque el Tribunal de Cuentas no avala no avala nuestras cuentas porque son las cuentas de 2015 para situarnos 14 y 15 que fue cuando nosotros dimos el salto y de repente teníamos de no tener ninguno tener 1500 digo si creo 1500 concejales fue una barbaridad lo que quisimos es regularizar todo todo el dinero que se va a los grupos municipales cosa que nos enteramos después que no era obligatorio vosotros no tenéis esos errores contables porque ni el PP ni el PSOE que tenéis ya mucha experiencia en esto no los habíais consolidado entonces intentamos consolidarlo y lo que se nos dice no es que no las avalen porque hayamos ocultado algo sino porque hemos dado muchos datos pero si tenemos 200 grupos hemos dado nos ha dado tiempo a consolidar 100 entonces por número tenemos otros 100 que no hemos consolidado por número no las avalan no tiene absolutamente nada que ver con nada de corrupción que es lo que ha querido insinuar pero bueno que quede claro el equipo de los pecadores Iñaki no solamente quedan pocos minutos queda un minuto pocos minutos o nada para el entierro de la sardina a mí me gustaría que me den no y para el día de los enamorados y fíjate cómo está la cosa en esta historia de la sardina yo no sé que voy a Venezuela voy a Venezuela no fui a donde podemos nada por favor yo no sé que mañana es el día de los pueblos pero hablo ahora de otro tema estoy hablando de que en vez del entierro de la sardina a mí me gustaría enterrar la corrupción eso es lo que quiero decir porque además hay un asunto yo le entiendo a Carmen ella hace al final lo mismo que es política de ventilador y de difundir a ver si todos queda dispersos mira el asunto es el siguiente en el partido popular hablo el partido más corrupto de Europa siempre recuerdo sí, sí, sí han pasado habéis pasado y termino y termino Santi de la ley del silencio al sálvese quien pueda ahora antes estabais en la humerta ahora habéis que ha cogido y venga y qué está sucediendo muy sencillo ayer tocaba a un exconsejero ayer el exconsejero admitiendo la financiación en negro del partido popular de Madrid implicando claramente es creíble Granados pues yo lo sé yo lo vi el otro día en una foto muy bonita con Cifuentes y otro señor que suele participar en esta estructura todo el mundo puede tener un mal amigo en un momento determinado que se mete en un follón sí, sí, sí y luego decir que no me conozco de nada y que bueno termina ya que por favor que usted en fin es que tú eres más agranados que a la fiscalía yo no creo más a nadie lo que digo es que hay una cosa clara no son casos aislados la corrupción en el partido popular es estructural punto bien, y en Podemos seguir recibiendo es decir repasa cuando tengas un momento lo que dijo no, deja de terminar repasa en un momento lo que han dicho en la comisión de financiación de los partidos políticos los tesoreros de tu partido el tema de la corrupción tenemos dos posibilidades o lo tomamos a la tremenda como diciendo todos el sistema es corrupto todos los políticos son corruptos la gente ya está vacunada o nos echamos a la cara los casos aislados de corrupción de nuestro partido que en algunos partidos son 150 casos aislados y en otros pues un indicio da igual yo creo que hay que hay que hay que hay que hay que hay que diferenciar dos temas en la corrupción para mí la que es la corrupción sistémica la corrupción que genera el sistema que es la necesidad de financiación de unos partidos políticos que no vienen financiados por sus militantes y que cada partido y se pusieron de acuerdo en su modo de buscarse vías de financiación de un modo u otro como los agentes sociales se buscaron la vía de financiación de los cursos de no sé qué y todo ese dinero que venía de Europa se corrompió porque no era para formar cursos sino para mantener los sindicatos para mantener los agentes sociales y los partidos tienen ese error yo por ejemplo estoy dispuesto a entender que esos 200.000 euros que sigue el partido popular sin aclarar si dio no déjame terminar déjame pero déjame terminar yo estoy dispuesto a entender que esos 200.000 euros fueron para financiación del partido popular pero no entiendo que tú claramente los metieras en el bolsillo ni siquiera que el gerente se los metiera en el bolsillo déjame terminar tres juicios al respecto déjame terminar pero que el gerente reconoció que había firmado de recibir déjame terminar y ahí distingo al corrupto personal es decir al que aprovecha todo esto para acumular millones de euros en cuentas en suiza o en el trastero de su abuelo como granados entonces creo que enfocarlo como es lo mismo creo que es un graso error y es un mal servicio pero la casa sin barrer Javier la casa sin barrer o un grupo barriendo solo para su beneficio la justicia la justicia está actuando pero cuando la justicia por ejemplo exonere a un corrupto por falta de pruebas no podemos decir la justicia es corrupta estamos a unas horas de alcanzar las 12 y bueno un segundito ya y entraremos en el 14 de febrero día de San Valentín si nos ven en la redifusión fue el martes porque es cuando los martes hemos analizado desde la opinión distinta diversa y extensa de nuestros invitados la actualidad cercana y no tan cercana porque también nos importa lo que está fuera también de las de la provincia de Toledo nos despedimos hoy martes 13 de octubre martes y 13 día supersticioso para algunos y especial para mí o para los que nos llevamos dedicando tanto tiempo a la radio hoy desde la televisión hermana o yo diría heredera de la radio heredera de la radio celebramos este 13 de febrero que la UNESCO y la UNU y en España la Academia de la Radio Española ha marcado en el calendario como el día mundial de la radio aquí que somos gente de radio nos sentimos orgullosos de que este medio siga teniendo esa cercanía ese medio de comunicación que habla desde un corazón a otro y que sigue acompañando a millones de personas en el mundo la radio está en casa en el trabajo en el coche en la almohada y en nuestras vidas hoy 13 de febrero es el día mundial de la radio y 25 millones de personas escuchan la radio en España en las alrededor de 4.000 emisoras de este país un abrazo muy especial a todos los que trabajan en la radio y que son muchos solo damos la cara o mejor dicho la voz los locutores las locutoras pero para que esas voces suenen están detrás los técnicos operadores de sonido los productores redactores reporteros guionistas y muchos más que hacen que desde un aparatito chico pequeñito desde unos auriculares desde un receptor nos enteremos de lo que pasa en cualquier parte del mundo escuchemos la mejor música la radio es femenina la radio es la voz y la voz es femenina señor Iñaki no lo dude seguirá siendo su mejor compañera por eso de que la radio y la voz es femenina nos encontramos aquí en 7 días muchas gracias a todos hasta entonces que sean felices chau chau